Exacto, pero es igual. Guau, gracias. Muchísimas gracias por contar conmigo esta noche, por invitarme al salón de tu casa con tu familia. Se te maja, no roba. La hostia. Menos mal. Gracias, porque eres un hombre, dice como la copa con pino, porque te admiro muchísimo, te quiero muchísimo y me siento justamente afortunado por estar aquí. ¡Nos ayudáis con unas palmitas! ¡Veamos! 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 Estén en el salón, se llamará la puerta, te abrí mi corazón y no pusiste un venta. Dejaste en el luz hoy tu nombre, letra, letra, no quisiste una porción, la tarta completa. Voy a retratarte sin un tifaz, podría perdonarte pero nunca olvidar. Siempre he sido lo que pero esclavo jamás, si juegas con un fuego te puedes quemar. Tus mentiras fueron tu mejor distraz, me escondiste en ellas intentando brillar. No juegues conmigo porque puedo andar, detrás de la mano siempre escondo más. Y que me miran sin mirarme de largo, que no se me permite ni dejar dejarlo. Desde el enchargo y de las llenas vendiendo mi zona, precio de saldo antes de cazarlo. Con otra pa' sueños por si me lo roban. Chico educado no revela secretos de arcoba, pero si llega el coche escoba, que hable maletero y lo verá. Lleno de quiero y no puedo comerciando con mis sobras. ¿Quién da más que no miro a saciar? Los verás usando mi nombre de anzuelo y podrán decir que me conocieron poco más de mí. Yo de ellos no podré decir ni que desconocí. Sin nada, sin nada pa' ti. La salida sin vivir, aquel que me tenía el miedo a morir. Así que me pusieron en contra de tantas cosas que no supe ni cómo ponerme y le puse fin. Para retratarte es inactiva, podía perdonarte pero nunca olvidar. Siempre he sido quien fuera oscabo jamás. Detrás de la mano siempre escondo más. Así que vuela, aunque duela, fuera. Fuera, así que vuela, aunque duela, fuera. Fuera, fuerte. Así que vuela, aunque duela, fuera. Así que vuela, aunque duela, fuera. Y voy a reclacarte es inactiva, podía perdonarte pero nunca olvidar. Siempre he sido doble pero es algo que más. Si juegas conmigo te puedes quemar. Tus retiras fueron tu mejor disfraz. Te escondiste en ellas sin ninguna movida. No te ves conmigo porque puedo ganar. Detrás de la mano siempre escondo más. Te escondiste en ellas sin ninguna movida.